Hola, Carmen, ¿cómo le va? Muy mal, me acaban de mandar a Belén Fraga como mucama desde el juzgado. Ajá, ¿y ya la aceptó? No tuve más remedio, pero no se preocupe, no se preocupe que va a durar bien poco en este lugar. Dígame Carmen, ¿sólo está con ella? Naturalmente, y como si fuéramos pocos, otro chico más en el hogar. Escúchenme bien lo que le voy a decir, Carmen, pero muy bien. Con Belén usted puede ser todo lo dura que quiera, pero no se le vaya a ocurrir tocar a Sol. ¿Y cómo vamos a hacer para sacarlas de aquí? Yo le voy a decir, quiero que usted se encargue de sacar a Belén, no a Sol. A quien hay que sacar es a Belén, no a Sol. Así que con ella usted va a hacer todo lo imposible para sacarla. Yo no puedo hacer nada, usted puede hacer mucho. Bueno, ¿y qué quiere que haga? Muy simple. Quiero que sea tan, pero tan dura con ella, que no le quede otro remedio que dejar ese trabajo. Ay, me va a encantar hacer eso. ¿Hola? Ah, señor Vega, ¿cómo le va? Quédese tranquilo. Sí, a Belén ya le puse los puntos bien en claro. Sí, 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 sí. Ya tengo todo encaminado. Bueno, a ver, cuénteme qué hizo. Ah, sí. Está bien. Muy bien. Carmen, Carmen. Sí, es un juego de chicos lo que usted está haciendo. Porque no es suficiente, Carmen. ¿Tiene para anotar? Tome nota. Quiero que Belén Fraga siga durmiendo en el mismo cuarto donde está. Claro que vamos a hacer unas modificaciones. Ahora entiendo por qué Belén rechazó mi ayuda. Quería refugiarse en el hogar. Esa chica siempre te gana un paso. Como si adivinara lo que vas a hacer. Pero esta vez el paso más grande lo di yo. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? No, qué hice no. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer que toque fondo, Horacio. Voy a hacer que toque fondo. Voy a hacer que llore cada noche de las que pasen desde ahora en más. Y voy a hacer que sea la única posibilidad para ella. Y que ella nada más quiera que yo sea quien las arme. ¿Viste, Norben? Uy, lejos, qué temprano. Estaba terminando los papeles para el lunes. Estás con miedo. No te preocupes, terminá los vos. Está todo bien. Está todo bien. ¿Qué vas a dejar que yo maneje toda la operación? Sí, señor. No, no puedo creerlo. Es la primera vez que pasa. Y no va a ser la última. Mi querido Horacio, desde este lunes yo no trabajo más los fines de semana. ¿Por qué? Porque los fines de semana son los días en los que los padres tienen que estar con los hijos. Y como yo tengo una hija que se llama Sol, no trabajo más los fines de semana. Voy a estar con Sol. ¿Y pensás que Belén te va a dejar? Belén ya no existe, Horacio. Buenos días. Carmen, ¿qué hacen estos chicos formados así como si fueran a una ceremonia? Están castigados, van a pasar todo el día parados y en silencio. No me van a decir que no parecen otros chicos desde que estoy yo al frente del hogar. No me digas. Le digo, le digo que me parece una locura. Me parece una locura cómo va a tener a los chicos formados así. Mire, Carmen, como dueño de este hogar le ordeno. Chicos, rompan pilas. Vamos a fuera arriba. Todos. Son mi amor, ¿por qué te quedaste así? Porque al estar tanto tiempo parada, me duelen un poco los pies. Igual Gracias por salvarme de la bruja Sol Yo estoy acá para salvarte De cualquier cosa que te dé infeliz Por favor, señor Vega Que no me desautorice más delante de los chicos La voy a desautorizar Todas las veces que sea necesario Porque yo le pago para esto Usted está para cumplir mis órdenes Yo le pago muy bien Está bien, está bien lo que estuve haciendo cumpliendo Pero lo hizo mal, Carmen Lo hizo mal Yo le dije muy claramente que con Belén Fraga Podía hacer todo lo que se le cantara la gana Pero con los chicos, no Y mucho menos con su ¿Por qué se interesa tanto por esa nena? Si es igual a las demás ¿Qué nena? Yo estoy hablando de todos los chicos Yo me refiero a todos los chicos No, no me va a negar que tiene cierta preferencia por Sol ¿Por qué, señor Vega? Eso No le interesa Vamos a ponerte un abrigo Y te vas a pasear con el señor Vega Sí, pero yo primero le tengo que ir a avisar a Belén Sol Es una vueltita chiquita Vamos a volver enseguida No hace falta avisarle a Belén Sí Ella me tiene que dar el permiso La que da los permisos soy yo Belén ya no tiene opinión Carmen Sol Nosotros vamos y volvemos Yo quería que fuéramos a un parque de diversiones a divertirnos mucho Pero eso es si vos querés Nada más Sí Yo quiero Pero... Entonces no hay pero ¿Eh? Vamos a ponerte el abrigo Y te vas con él Va ¿Hola? Facundo ¿Qué tal? Pedro Vega te habla ¿Qué haces ahí? Vine a visitar a los chicos ¿Me pasás con Belén? No puedo Belén no puede atenderte Ella no está O sea En realidad sí está Pero está ocupada Decile que necesito hablar con ella Se lo diría Pero está ocupada con algo muy importante Bueno Cuando termine de hacer eso bien importante Por favor que me llame Gracias ¿Qué tal está lista? Hola Soy yo Carmen ¿Qué pasa señor Vega? ¿Algún problema con Sol? No, no, no Ninguno No, al contrario La estamos pasando tan bien Que quería avisarle Que se va a quedar a dormir conmigo en casa ¡No, eso no! ¿Qué fue eso? Soy yo Belén ¡Tráeme a Sol inmediatamente! ¿Cómo te atreves a escuchar una conversación privada? Belén Ya me voy a ocupar de vos Señor Vega Usted quiere decir con Sol Que yo me ocupo de Belén ¡Pedro! ¡Pedro tráeme a Sol! ¡Pedro! ¡Me cortó! ¡Ven a inventar algo! Cambiar los muebles de lugar No me interesan los muebles, Carmen Si no los chicos Ay, no, no entiendo Quiero que deje de ser tan dura con ellos Pero, ¿qué pasa señor Vega? Que los estoy preparando para la beca ¡Me importan un pedo las becas, Carmen! Siéntese, Carmen Siéntese, Carmen Sí Carmen Yo no quiero tener problemas Usted no puede tener a esos chicos todo el día castigados, Carmen Señor, están como se merecen No No se extrañan la mente con la beca Usted no los conoce No sabe cómo son Unos verdaderos demonios Pero, por favor, no exagere ¿Qué pueden hacer tan terribles esas criaturas, Carmen? ¡Ay, Elena! ¡Qué inservible que sos, eh! ¿Qué es esto? ¡Mango! ¿Qué pasa? ¡Raus! Eh, nada Lo que pasa es que la señora Elena tuvo un pequeño problemita Sí, parece que le duele un poco el estómago ¿Comió algo que le cayó mal? Eh, sí Se comió una piña ¿Qué le pasa? Seguro que ustedes tuvieron algo que ver ¡Soltala! Perdón, Raúl Ellos Ellos me pegaron Eh, pero fue un accidente Estábamos jugando nosotros ¡Los voy a castigar a todos! Carmen Por favor, los chicos acaban de decir que fue un accidente Señor Señor Vega Yo hago todo lo que usted quiera Menos encargarme de estas bestias Con su permiso Carmen Ya que los chicos tienen amiguitos Podríamos invitarlos a que se queden en el hogar ¿Verdad, Carmen? ¿Verdad, Carmen? Sí, 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 claro, sí ¿Sabías que él los quiere cuidar? Permiso ¿Puedo pasar? Sí Pasa Sol ¿Por qué no nos dejas un ratito solos? Bueno Está bien, pero no lo pelees, eh Tampoco Bueno, chao Te invitaría a sentarte, pero bueno Por razones obvias no lo hago ¿Otra vez te llevaste a sol? Ah, sí Momento Carmen me dijo que yo me la podía llevar y yo Pero te juro que pensé que lo mínimo que había hecho era pedirte permiso vos Ni me consultó Belén, yo te explico Desde que vos no sos directora del hogar, acá se respira un clima muy tenso Es un infierno Sí Bueno, por esa razón yo quise llevarme a sol para sacarla un poco de todo esto Incluso pensé en llevarla a dormir a mi casa, pero por su bien Te pido que la próxima vez que quieras sacar a algún chico lo consultes conmigo, no con Carmen Belén ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué vivís así? Digo, es maravilloso el amor que tenés por los chicos Pero no sería mucho mejor que aceptaras mi ayuda Y vivieras con una persona normal Belén, ¿por qué no aceptas mi ayuda? Por los chicos Yo sabés que creo que hay otra cosa ¿Por qué no confiás en mí? No sé Sí, bueno, vos no sabés, pero yo a vos te aprecio tanto Te admiro tanto por todo lo que hacés con los chicos Vos no sabés lo que me pasa ¿Qué puedo hacer para que me tengas confianza, Belén? Bueno, voy a tratar de confiar en vos Gracias, gracias Bueno Bueno, y ahora que vamos a tener otra relación, espero Decime ¿Por qué te dejas pisotear así por Carmen, Belén? Ya te dije, es por los chicos Además no me quiero ir del hogar Porque así puedo averiguar quién está detrás de todo esto ¿Detrás de qué? ¿De Carmen? Sí Hay alguien que quiere perjudicarnos a los chicos y a mí separándonos No Belén ¿Quién puede ser tan mala persona para querer hacerte algo mal a vos? A vos, además, que sos tan buena Escuchaste bien, Belén Sin salir Sin comer Y sin recibir la visita de alguien ¿Qué pasó? Pedro ¿Por qué Carmen le está gritando a mi mamá? No sé, no sé, mi amor Yo acabo de llegar y estaba escuchando Bueno Por favor ¿Podés ir a ver lo que le está pasando? Ahora que no está Facundo Vos sos el único que nos puede ayudar No te preocupes, Sol Yo estoy acá y no voy a permitir que te pase nada Ni a vos Ni a tu mamá Un momento, Carmen ¿Qué son esos gritos, por favor? Señor Vega Estoy harta que Belén se burle de mí Tres veces le pedí que rasqueteara el piso Y no solo no me obedeció Sino que me quiere hacer creer que los dibujitos aparecen Suficiente, Carmen En primer lugar le voy a pedir que baje el tono de vos Sea cordial Y déjeme solo con Belén, por favor Sí Solcito Venga, venga, venga conmigo, mi amor Voy a probarle el nuevo uniforme que le traje el hombre Venga, venga, venga mi amor Venga Belén ¿Hasta cuándo vas a soportar que te traten así, por favor? Hasta que sea necesario No, hasta que sea necesario no, Belén Vos sos un ser humano Vos no te podés hacer cargo de todo ¿Dónde está tu novio para respaldarlo? Él tuvo que viajar Vos me decís que él tuvo que viajar Yo te puedo decir que es muy oportuna para borrarse Bueno, hay cosas que él no puede manejar Nosotros no podemos manejar lo que no queremos manejar, Belén Si a uno le ponen barreras es para que uno las tire Y si uno las quiere tirar, efectivamente las tira, Belén Mirá, Carmen ¿Por qué tenés que dejarte pisotear con ella? Nada más lo haces porque querés estar cerca de los chicos Belén, vos tenés que empezar a no tolerar este tipo de cosas Señor Viga ¿A cómo le va? Sí, a mí muy bien Lo llamo porque tengo muy buenas noticias para usted Muy bien, Carmen, la escucho Bueno, estoy preparando un informe para presentar en el juzgado Con motivo más que suficiente para que saquen a Belén del puesto de Mucama, ¿no? No, 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 Carmen, no No, 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 Carmen No, no, no No, pero si la echan se va a llevar a sol Pero tranquilo, señor, no se alarme Belén va a tener que reclamarla legalmente Y al no tener recursos para mantenerla Sabe ya usted lo que va a pasar, ¿no? No se la van a entregar Muy bien, muy, muy bien, Carmen Le voy a decir una cosa Me gustaría decirle que me sorprende Pero no me sorprende Porque yo esperaba exactamente esto de usted Rapidez, eficiencia Carmen, voy a pasar para darle a usted un premio No, considérelo más bien un obsequio por todo esto que usted ha hecho Que es realmente admirable Admirable Ay, gracias, muchas gracias, señor Vega Estoy para servirle ¡Dale! Querido Horacio, vas a tener que acostumbrarte a vivir con mucha menos plata Pero... Pero, ¿por qué? Si... Si los negocios andan mejor que nosotros No tiene nada que ver con los negocios, querido Horacio Tiene que ver con la apuesta aquella que hicimos cerca de mi hija ¿Te acordás? Bueno, muy bien Están a punto de entregármela Así que... Preparate Un café ¡Pedro! ¡Socito! ¿Cómo está? ¿Traje algunas cosas para vos y para tus amiguitos? ¿Sí? Sí, sí, sí Porque ahora que ella está tan solita, pero tan, tan solita Puede contar conmigo para lo que quiera Bueno, sí ¿Por qué pensás que está sola? Belén Te hice una pregunta Eh... Bueno, no Lo que pasa es que pensé que ya no estabas en el hogar Belén, ¿puedo abrir los regalos? Sí, abrílos arriba La única persona que te pudo haber dicho que yo no estaba era Carmen ¿Habaste con ella? Carmen Sí, obvio Hablo regularmente con ella para saber cómo están las cosas en el hogar Si necesita algo, dinero, lo que sea Lógico Pero tuviste que haber hablado en el fin de semana Hoy A primera hora Muy temprano ¿Sabés que trabajo tanto que no? Mi renuncia en el juzgado para echar a Belén fracasó Car... Lo eché todo a perder Carmen, Carmen, Carmen Usted no puede seleccionarse con tan poco Por Dios, usted es la persona indicada para llevar adelante este plan No señor, perdóneme No aguanto más a esos bocosos insolentes Carmencita Solamente una persona con su interesa Su dedicación y su carácter puede llevar esto adelante Usted lo dice para conformar Pero por Dios Carmen, las cosas no salieron bien ¿Y qué pasa? ¿Fue culpa suya? No, culpa mía tampoco Yo sé perfectamente todo lo que usted se esforzó Carmen Fíjese Acá tengo un chequecito Una pequeña recompensa por todo lo que usted ha hecho ¿Eh? ¿Qué es esa carita, Carmen? ¿Qué es esa carita? Ahora va, se me pone linda Y sigue adelante con esta tarea que tan bien está desempeñando Por favor Ay, sí Me doy una ducha y quedo como nueva Claro, sí señor Usted sí que sabe levantarle del mismo a la gente Permiso Permiso ¿Qué es esa carita, Carmen? 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 ¿Qué es esa carita, Carmen?